el alfa el jefe anuncia su primer concierto en el estadio olímpico ustedes saben que el alfa el jefe es un artista que se impone retos al cual ningún urbano ha logrado ustedes recuerdan que se impuso el reto del palacio de los deportes el cual fue todo un éxito y en ese tiempo pues el alfa no tenía esa gran repercusión a nivel internacional que tienen hoy en día entonces el alfa apostando a que él puede hacerlo él anuncia lo siguiente ya tengo fecha vamos a romper el estadio olímpico 60 mil personas lo mío vamos a hacer la historia dice el alfa veo que muchos están comentando diciendo alfa como tú estás anunciando concierto en medio de una pandemia señores él no tengo fecha él simplemente dijo ya tengo fecha me imagino que lo espera que todo esto se susane no se sabe cuándo pero si ya él lo tiene en proyecto entonces vemos este nuevo reto que se impone el nombre ustedes saben que él tiene grandes colaboraciones entonces otra es la incógnita de cuáles serán los invitados del alfa para este concierto en el estadio olímpico es un reto que él va a tener me imagino que él va a traer a lo que con lo que le ha colaborado puede ser señores que esto sea que sea él traiga caldivis puede ser que traiga también al irpón lo boricua ustedes saben que va a traer mucho o sea todavía no se sabe con la sorpresa que viene el alfa pero sí desde acá vaticinar el éxito que va a tener el alfa desde acá desearle toda la vibra positiva porque cuando un dominicano se propone lograr algo hay que apoyarlo de corazón sea quien sea y más si es un fajador señor o sea desde aquí quiero enviar todas las fuerzas y todas las oraciones para que este concierto cuando llegue a su tiempo se dé y les invito a ustedes que independientemente de bando que puedan tener porque cada cual tiene su pensamiento hay artistas que son fanáticos del alfa y otros que no vamos a dejar eso vamos a colaborar vamos a hacer que el hombre haga historia porque esto lo que va a ser que va a abrir puertas para futuros artistas y nuevos talentos que se peguen que pueden un futuro también hacer esto entonces unidos podemos más así que bendiciones para el alfa vuelvo y repito bate sin un éxito total de este concierto cuando se lleve a cabo y tú qué opinas sobre esto cree tú que el concierto del alfa será todo un éxito o cree tú que un reto muy grande para el alfa déjame tu opinión aquí en la caja de los comentarios recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y ahí en la caja de los comentarios te dejo un link cuando tú le das te envía directamente a nuestro instagram arroba sosobritamusicreal te invito a que nos sigues a que nos sigas y nos ayudes a crecer nuevamente en instagram ya que nuestro instagram oficial arroba sosobritamusicreal pues fue hackeado y estamos en proceso de recuperación te invito a que nos ayudes a crecer somos el instagram más actualizado de república dominicana y sobre todo que nunca se me olvide que dios te bendiga en grande y a ti que me sigues te quiero pedirle el favor que luego de ver este vídeo pues vaya al canal de 09 el menor de herrera y me apoyes con este tema no me la quieren dar de verdad que sí que este menor de herrera de apenas 16 años la tiene a nivel de así que apoya de nuevo apoya el 09 el menor de herrera